hola soy lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando de han yo no ya jime de hecho este día se ha estrenado por fin el primer episodio y es por eso que en este vídeo vamos a analizar varias curiosidades que sucedieron durante el capítulo además de que tenemos un análisis del opening por si quieren ir a verlo pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con las curiosidades primero que nada ya se nos había dicho que este primer capítulo iba a tratar sobre el epílogo y más que nada trata sobre eso de hecho solamente podemos ver a las protagonistas de este nuevo anime al principio porque tienen secuestrada a togua y al final en donde moroja y setsuna llegan para salvarla pero realmente ellas por mucho pasan una cuarta parte de este episodio además de que precisamente por esto no se nos da desarrollo en estas protagonistas sino que más que nada este capítulo funciona como una despedida de los personajes anteriores debido a que la razón de ser del capítulo es traer mucha nostalgia hacia nosotros pero bueno comencemos con las partes importantes de lo que se nos mostró primero que nada al principio del capítulo vemos cómo es que todo está secuestrada y los que la secuestraron parecen saber que viene del futuro de hecho también tenían mucha información sobre aome tanto que incluso tenían parte de la bicicleta que ella usaba cuando iba a la era feudal además de que algo muy importante es que togua en este mismo punto menciona que no puede decir nada porque podría cambiar el pasado algo que es muy importante debido a que en inuyasha no se nos había mostrado nada sobre esto de hecho a pesar de tener un viaje en el tiempo no se preocupaban demasiado en que podrían cambiar algo del futuro a diferencia de lo que se nos está mostrando aquí por lo que muy posiblemente en hanyu no yashahime tome más importancia el viaje al pasado y que realmente togua intente no relacionarse mucho con los que están ahí debido a que ella forma parte del futuro y ya no tendría que estar ahí además algo muy importante de todo esto es que togua es una alteración temporal debido a que a pesar de vivir en el futuro ella no pertenece ahí y realmente pertenecía al pasado y si es que le van a tomar importancia a todo esto del viaje en el tiempo nos quiere decir que lo que pasó con togua es muy importante debido a que ella a pesar de formar parte del futuro en esta instancia no pertenecía en un principio ahí por lo que el pasado fue alterado al momento en que ella viajó al futuro lo cual nos querría decir que toda la línea que se siguió a partir del momento en que ella desapareció fue alterada por lo que el futuro en donde está ahora también está alterado y la verdad es que eso ya se vuelve muy complicado pero puede que tomen eso como base para crear un problema mayor y que sea una de las partes centrales de han yo no ya shahime pero bueno ahora sí continuando con el análisis como recordarán en inu yasha al final de cada opening nos mostraban una imagen en donde algunos personajes estaban haciendo alguna actividad y en han yo no ya shahime también hacen esto mostrándonos cómo es que togua está impulsando una bicicleta moroja la está apoyando setsuna realmente no le importa mucho takechiyo también está animando a togua y kirara está durmiendo mientras que hay también otro animal que es el más importante debido a que no se le conoce el cual también está durmiendo al lado de kirara la verdad es que esta especie de gatito se parece mucho al que ahome tenía en la era moderna por lo que muy posiblemente este gatito sea su hijo yo pienso que realmente no puede ser el mismo debido a que pasó mucho tiempo por lo cual si mi teoría es que este pequeño gatito es el hijo de aquel que vimos antes y continuando con las curiosidades se nos revela el nombre de las gemelas o sea las hijas de miroku y zango y sus nombres son kinu y gyotoku además de que se nos dice que fue el monje miroku el que les puso un nombre y algo muy importante es que se nos presenta a un nuevo yokai o sea un nuevo enemigo el cual se llama yotsume es muy importante debido a que está vigilando a aome y zango y después se nos revela que este mismo yokai es el que le está contando esta historia a towa por lo cual si es que yotsume va a ser importante significa que muy posiblemente él sabe cómo es que desaparecieron los protagonistas eso lo digo porque incluso towa al final del episodio nos dice que él sabe muchas cosas por lo cual es muy importante atraparlo y ahora si analicemos lo que pasó en la pelea contra el nenokubi primero que nada algo interesante es que el monje miroku a pesar de estar salvando a los aldeanos y que ese fue su papel en esta pelea lo salvaron muchas veces porque primero cuando estaba en peligro llegó kohaku a ayudarle y después cuando otra vez estaba en peligro llegó zango a ayudarle la verdad es que esto nos dice que es un mandilón pero bueno omitamos esa parte aunque realmente me pareció bastante gracioso que se encargara de salvarlo tantas veces y por otro lado la anciana kaede tuvo mucha participación debido a que ella lanzó la flecha de kikyo para que pudieran ver dónde estaba la parte central del nenokubi y de hecho si no fuera por ella realmente no hubieran podido acabar entre comillas con este villano además de que se nos muestra una forma bastante terrorífica y poderosa del nenokubi la cual podría asemejarse al monstruo que vimos en el opening pero hay una clara diferencia entre ellos primero es que el nenokubi sigue teniendo las cabezas de los humanos además de que al absorber tanta energía tiene muchos ojos por todas partes y el monstruo que vimos en el opening realmente ya no tenía las cabezas solamente tenía tres ojos además de que se veía mucho más uniforme que este nenokubi que vemos aquí por lo cual esto me hace pensar que el monstruo que vimos en el opening no es el mismo que el nenokubi por las claras diferencias que tienen en este momento además para finalizar la pelea vemos como es que Inuyasha utiliza el movimiento de luna infernal para acabar con el nenokubi y Aome se encarga de purificar las partes que quedaron del nenokubi aunque realmente no lo hace bien porque después vemos como es que sigue vivo por lo cual ya veo porque Inuyasha quería más a Kikyo que Aome pero bueno es que al menos Kikyo se encargó de sellar al nenokubi por mucho tiempo y Aome no lo pudo purificar del todo bien porque aún así sobrevivió y ahora si retomando la parte en donde nos muestran como es que el nenokubi sobrevivió nos muestran también directamente al árbol sagrado lo cual obviamente nos hace énfasis en que el nenokubi absorbió los poderes de este pero para este momento no sabemos como es que se ve o como es que el nenokubi siguió viviendo e incluso puede ser que este haya viajado a otra era y aún no lo sepamos pero bueno son solamente más que teorías en este momento y ahora hablemos del pequeño adelanto que se nos mostró del segundo capítulo primero que nada en este segundo capítulo parece ser que por fin se nos va a mostrar el pasado de las gemelas y algo muy importante de esto es que por ningún lado vemos a la madre de Towa y Setsuna de hecho incluso Seshomaru no se encuentra en ninguna de las escenas que vimos hasta el momento solamente se nos muestran a ellas dos solas además de que de igual forma vemos como es que ellas se separan mientras el bosque se está incendiando por lo cual si se separaron en un ataque aunque por el momento no sabemos como es que sucedió y por otro lado parece ser que este demonio cien pies va a viajar junto con Moroha y Setsuna a la era moderna debido a que el espacio en donde se ve esta pelea parece ser el hogar de la familia Higurashi además de que en este segundo capítulo parece ser que también se nos va a presentar a Hisuya Kohaku debido a que no se nos mostró mucha participación de ellos en este primer episodio y por último se nos muestra que Moroha posee una de las perlas arcoiris y de hecho es la perla roja con la cual parece ser que obtiene sus poderes pero bueno hasta el momento esas son las máximas cosas que pude sacar de este primer capítulo que la verdad sin duda estuvo muy entretenido aunque hablando de la animación la verdad es que no me sorprendió tanto pero tampoco puedo decir que sea mala debido a que realmente las peleas que vimos fueron bastante estáticas y no se vio mucho movimiento obviamente porque eran peleas no tan importantes entre comillas debido a que son las primeras que se nos muestran pero bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado mucho este video no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios que piensan ustedes sobre este primer capítulo que teorías tienen a base de este que también cabe admitir que no podemos sacar muchas porque realmente no se nos mostró nada nuevo esto es porque la mayoría ya nos lo habíamos spoileado pero bueno antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye